Sí, sí sabemos. Lamentablemente en la entrega de recepción no nos dejaron evidencias de recibos o de compromisos de este tipo. En este caso sería muy importante. Sí sabemos por qué hemos tenido comentarios al respecto, pero no ha habido denuncias. A mí me gustaría mucho que todos aquellos que se hayan sentido defraudados en su momento establezcan la denuncia correspondiente y nosotros actuaremos contra quien resulte responsable. No podemos permitir eso, sobre todo cuando tomamos en cuenta que estos abuelitos, la mayor parte de ellos son gente con condiciones económicas precarias y estarles escatimando su recurso de esa manera no lo podemos permitir. Habrá que revisarlo y nos vamos para atrás y le encontramos la hebra y si hacen denuncias, pues desde luego que yo hablaré con la fiscal para que se le dé seguimiento puntual y nos vayamos hasta donde nos tengamos que ir. Muy bien. Y justo hoy en el Consejo Estatal Ciudadano estamos haciéndole nuevamente un exhorto para que nos ayuden. Ese es un tema que tenemos que seguir impactando fuertemente. O los números y las cifras de suicidio lamentablemente siguen subiendo y lo que queremos es parar eso, cuando menos parar esas inercias. Sé que es bien difícil decirse vamos a acabar con el problema, pero cuando menos parar las inercias en las que vamos. Acaba el Consejo Estatal Ciudadano de hacerse parte o responsable de este programa. Les vamos a asignar un polígono con alto índice de criminalidad, de delito, de drogadicción, de desintegración familiar, para que ellos establezcan su modelo de intervención y podamos medir el antes y el después. Tenemos que aliarnos, o sea, hay gobierno para atender este tema. Mucha voluntad y hay mucha participación de la ciudadanía, que eso es lo importante. Gracias por ver el video.